y la gente mija que trabajado traes no pero si no hay muy cajete ya lo tiré y lo llevé al rompe de huasco pero no lo usas mija pasarlo todos los días oye está haciendo calor no yo no Eli, si está haciendo 4 o traigo la testosterona hirviendo oye es que tiradero traen allá afuera los chavos traen calor nomas no los puedo grabar como no traen camisa no los puedo grabar Eli anda en una hielera metida en una de las de las sodas ah me la quebro y me la paga la mamá soy que bonito está volviendo no eran tan muy bonitos los pepinos porque días atrás estaban saliendo bien malos pero malos voy a probarlos están bien buenos están bien buenos como dice el patrón están bien buenos bien buenos y que no pues mañana no hay jale como que mañana no hay jale ni empacar maletas para llevar a los nietos al aeropuerto ni que tu los fueras no hombre capaz que se llevan algo mio Mari te traigo unos saludos capaz que se llevan algo mio para su esposo se llama Antonio estaba en la taquería antes de venirme él viene de ok le mandamos saludos a su esposa Sandra Zavala de San San Luis Yo Colorado vámonos de San Luis Yo Colorado el señor estaba aquí y dice le mandan un saludo a mi esposa dice y estaba hablando con ella el hija pues hay saludos que mando saludos para todos para el camarógrafo para la doñita felicidades a la gorda y al leve por su boda y ahí se quedó platicando y yo me metí a agarrar un papel para escribir y dice que ahorita va hasta allá hasta San Luis Yo Colorado que es trailero uno mas vino de no se que será a ver dice que una vez ya había venido y ahora y anda otra vez y se manden un saludo a mi esposa le digo ah pues ahorita no hemos mandado saludos tenemos hay varios que no hemos mandado le dije pero ahí le vamos a mandar su saludito pero porque los cuentas diferente mija porque este discúlpeme se me se medio se me traba la lengua pero ando como dicen ando medio trecho medio trecho que es eso borracho si es que tengo que vaciar los refis para meter las cervezas que quedaron y tengo que abrir campo no es mucho es mucho hay que a ver no deja los que lloren deja los que lloren para que les engorecen los de estos pulmones puchillo fe esta bien bueno no pues son míos mija los traje de larvae es pura selección oh si si la pura lumbre no con que razon deja ni ya como que dejó a la jani ah ya no se crea bien ah yo dije ya deja la jani bien tirada pero no es el jani ahí andaban en la taquería también no que íbamos a ir a las calabazas pues no hace ratito ahorita te va a estar bien caliente después de comer nos cambiamos y nos vamos no no pues ya el patrón ya se la pasa dormido el pobrecito esta triste trabaja ocho horas y llega y se duerme con ocho yo que esta triste porque se le casó su hija no no los gonzales no son así no como sabes a lo mejor ya esta hora le pegó la soledad no que le va a pegar ay que te pasa pues ya me atravese a media vida toda apulco piensa que se fueron con la gorda a hawai parece que andamos en un manicomio aquí híjole van a esletar la doñita con que razón el jani mejor se va a caminar a los filios güera van a esletar la doñita no no se oye para allá para adentro no se oye si se oye maria esos bebinos que entonces pues dile mija donde vas a estar en el remate que llevaste bien muchos monitos diles la dirección si hay mucha gente que va y nos saluda ya el remate pero como se llama pues el remate la garra narsip 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 ahí narsip yo le digo a la gente y tu eres hermana de la bonita y yo si yo soy la fea que le dijiste y yo soy la fea la gargolita la gargolita que es gargolita que es gargolita feo no pues se me salió pero la verdad no se que es gargolita dicen te pareces mucho al camarógrafo que le voy a estar pareciendo eso como gemelos ah te acuerdas cuando estabas flaquita como yo si nos parecíamos ay si luego empiezan a sacar los prohibidos y siempre y ahora siempre mucha gente llega ahí nomas a veces yo también ando bien ocupada y pues nomas me saludan y se van o se los mando allá con él les digo vayan a saludar allá hasta también nene y si cuando vayan y compren más de 100 dólares les va a dar un no que les va a dar esta amiga no ni en defensa propia da que les va a dar un regalito a 50 más de 50 les va a dar un regalito 20 5 ahí van siempre y siempre me saludan si si yo les digo más a veces se me pierden los dedos donde me apuntan de los saludos igual que el patrón a ver ahi están las tunas mija las tunas rojas ah las tunas ahi están en el de este cajón sácalas pero no van a estar frías si están frías ya las metí desde ayer a ver tráete una a ver como se miran a ver si no pido a regresarlas no va a faltar y el don no me salga abierto la que estaba bien buena la mera roja a de bichas es que van a saber de tunas a lo mejor no me las tenía apartadas que estaban bien buenas aquí no me preocupa o si quieres picarlas en el viento volando mija ya no les voy a hacer pipinos porque dijeron que comieron nomas porque no voy a beber más jajaja no paloma fue la que dijo ahora ya te vas a poner senti mira si están buenas ahora ya te vas a poner sentimental como el camarógrafo no yo no antes si como dijo el yo no soy sentimental no la patrón no lo siento miren el donde ahí de la garra abran unas y así estaban de buenas y me las me zumba la mañana y luego que me zumba otra le digo no don ya no dije ya no le ruegue porque lo deja con las puras mesas vacías pero él me estaba diciendo que agarre otra y agarre otra te estaba dando la prueba y la prueba y la prueba eh dije ya no le ruegue porque le deja las puras mesas vacías jajaja y yo no pues me dio una primera y luego pero este también pero este también pero este también y ahí voy ok y ya porque me sacrifique a probarlo pero si estaban mas buenas estas que traigo que traigo si estaban mas buenas estas que las verdes o será porque ya había probado estas y me preocupaba nadie ya trae no y a estas les faltaron unos días mas unos días mas días mas si porque para que se pusieran mas rojitas mas dulces no ya están buenas si ajá donde íbamos allá las tunas del mexico maria san inacio al cerro no a que a la laja a las pitallas o no es lo mismo no jajaja no es lo mismo o sea es lo mismo que no las pitallas son de los nopales esas son esas entonces las pitallas de donde son pura pitalla ya cortale porque ya busquedas las que yo te estoy diciendo las que íbamos y cortábamos allá la laja son las pitallas son las pitallas y en donde se dan las pitallas no se dan en árboles en los pitallos en como se llaman no se en los que aparecen como personitas así con las manos para arriba esos oh si 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 pero si era en la laja o en san inacio o en la laja en la laja en la laja allá para donde tenia mi papá donde no quien tenia allá si aquí en la aquí en la la ruf esta de modo el quemador mira mari el patrón hizo un desarmadero de quemadores que no se cual va a servir nooo mira todos les cambio las mangueras les quitó los desarmó y yo no se como andan los quemadores nooo la verdad necesito uno el patrón esta dormido y no se puede despertar no necesito el porque si lo despiertan se levanta de malas así es el huequito nooo pero ya lo guardo Fer ahorita lo saco mija yo soy y una charola de esas en la cubeta esa era yo soy 4x4 quiero ponerme unos zapatos mientras te das el quemador que le he hecho Fer o nomas le echo asi a uno a saber que tipo sabe no pues como quiera salecita limon una chamoy o no llevan chamoy esa amigo si ya le va si ocho es que lleva no es que le voy a echar nomas a dos chamoy oh a dos chile piquin de este a uno de chile piquin mira ese me saboreo dos de estas y ya miren estas tienen mejor sabor que las verdes ay ya las probé yo traje de las dos el otro día si saben mas buenas de estas pero nomas las voy a echar estas estas no las voy a echar tu y las estas las voy a dejar así para como se las quieran arreglar ay ya se me saboreo ay mija como están del que hasta se antoja de ese patrón mmm esta bien buena a ver todo se le hace buena a mi cuñado eh mmm mmm buenisimas miren saben buenas con chamoy porque dices que no no pues tu le puedes poner lo que tu quieras pues por eso yo le puse una de ese y una de ese mmm mmm ahorita estan trayendo muchas tunas en el remate yo pienso que ha de ser la temporada o no se oye asi como estan bien frías también frías es como saben buenas bueno para mi ya ves lo delicadísimo que soy a ver a ver esta como como se llama con tacita no te voy a dejar cintunas jajaja pues tanteate mija porque mmm en el video van a quedar también pobre baño no mas que jajaja no mas que esta atornillado si no corriera también también buenas con con de este a caramba mira mira la doñita me agrada sin fragante mira Mari no ni siquiera me dijo que me iba a a grabar no pues viene saliendo de trabajar asi llega la gente de trabajar ay se imagina si todo si todo el rato anduviera guapa ya viste si ya que le dijeron que el peinado no nos gustó ay dile dile como que los peinados no acabamos bien peinados pero los peinados de la oh mira samara ven mija para que vean lo que compramos allá allá en los callejones miren 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 a gabi le compre una ya la trae puesta también mira de spiderman del hombre araña míralo como andaban allá afuera mojandose no había chiquitas de esas no había si se pago de quien sea ya trae hambre ya 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 me dormí me levanté con hambre mi tía guillita no dormía no no ya no dormía edad mare la tía guillita no dormía no dormía no dormía lo que es la juventud yo ya me la paso dormido también trabajo como 4 o 5 horas cada 3 días y a puro dormir nomas tengo dos naranjas con eso está bien y tengo una toronja para que para los cantaritos para los cantaritos pero aquí se va a ir no al que va a ser la misma oye la cherry que no estaba ahí ya salieron no no está la cherry ya no está la cherry no ya se van a dar lejan en las ofertas ahí en el condipo no mi hija está pues solo que ya se hayan volado la cherry si ayer a paloma ya le habían robado su carrito unos unos cholos de ahí de los ángeles que no vi en el estado de nada ven ahí esta sabes que le dijo paloma al cholo que le agarró su carrito que ya lo llevaba eh mi hija en el carro fue cholo re no supiste que me iban a robar mi carro no eh le dijo eh párate perro ese es mi carro el carrito de acuro si lo llevaba muy lleno de bolsa Es que ya ven los carritos esos que rentamos Ahí que Ya ven los carritos Por los que echamos cosas Entonces nomas nosotros llegamos y nos paramos ahí Y yo me hice para acá para ver cosas Yo nomas largué el carro ahí porque es que no cabemos Y que dejo mi carro Allí Y que me hago para acá ver cosas Y luego Estábamos en la plática con los muchachos Y que ya andaban como cuatro Eran cuatro ahí Estaban como que estaban platicando con dos de allá Y dos aquí Y como que estaban allá platicando con los de allá Tapando el carrito Y que agarra mi carro así de las manos Así como si ya lo iba a jalar Y que yo lo veo que traía mi carro como ya para caminar No hombre Que casi me le pego al Paguato ese Ya ve lo bravo aquí a esta hermana Y que voy que le corro y que le digo Eh mi carro Y no le hice una Una sacotreada Una encaminada No No porque si me la aflojó así no Hola mi amor Tu tío Fer está ocupado No te voy a querer los ojos Fer No pues cuáles ojos Los traigo cerrados Si Y con eso que ando a medio trecho Como duermes mijo Duermes como un bebé Como un príncipe Con el pulpo Con el puro pulpo Están muy buenas Están buenas Están buenas Y mi hija ¿Cómo trabajas los dientitos tu mija? Ahí está el cepillo Junior Ahí está el cepillo Ahí está la sacola Ahí está la sacola No lo cepillo No Mira Paloma Ayer así me andaba pegando a mí también Como quiera No hay trabajo No si mañana si Pensé que íbamos a ir a este A secoya par Pero no Dije no Ya no trabajé otra vez No Dijo mi compadre Que yo así iba a pegar mi cuñada ¿Dónde? En secoya No Dijo que no iba a ir Dijo pero con los ojos Dije Ay caramba Esta semana Nomás voy a trabajar un día ¿Dónde se fue al camarógrafo? ¿Qué trabajada trae o qué? Ay Ay ya me caía Hijo de Como cuánto pesa esa cosa Está pesadísimo No Te están a decidir Si nomás no ayudas Hasta para acá le sabes Anda Mira Vengo a ayudarle Anda queriendo mandar troca para México Y no tiene No tiene troca Pues va a comprar una Va a comprar una troca Si nomás te iban a ayudar Y se lo zumbaste solo Ahí bájalo No Mira 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 las patinas que traen Mira nomás Mírenle ese pinche No 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 ¿Por qué? ¿Le vas a comprar otro? Ese mono ya no Y eso Mira nomás como tienen aquí No Y luego dice Diario dejan un cochinero Y es el de él Es el de él Oye ¿Qué es el tuyo? Fernan ¿Estás oyendo? Ay cuñado vaya así Lo lavamos ¿Qué es el tuyo el enfadoso? ¿Qué estás comiendo ahora niña? Ay niña Si andas conmigo hasta la tierra por ahí ¿Qué van a hacer? Mira la madre que le pongo la de esta Mira te van a regañar Lávalo tú Solo Tú puedes lavar Nomás échale agua Hombre Tanta arhuendera Y esto ya Ya sí estaba lavado Nomás échale agua Y no pasa nada Sí estaba lavado Yo no había lavado No te voy a ver a la madre Que venga ¿Para qué? Cierra la puerta Que habla el patrón ven No no es cierto No te habla Que venga No Hoy Juanma Ven Ciérrale Que está bien caliente Ay Ya está No espérate Que te pongas a ver el video De cómo lo lavaste la otra vez Ven Hoy Mari Juanma Hoy Juanma Ven ¿No se lava con jabón? No dijeron que no se lava con jabón No se lava con jabón Que no te dijeron en el otro video Que no se lava con jabón Que nomás se le echa agua Ah Mira Ahí está el jabón Te le va a echar ese jabón de olor Ese Dile ahí está el jabón tío Lávalo bien Ese jabón es de olor Y te le va a dejar olor ahí Al de ese Con la pura agua La otra vez Lo la ves bien Pues sí Yo sé que con pura agua Ya está listo Lo tenía lavado Otra vez lo lavé Con la de esta Precio Agua Hazte para allá Porque se baño Vente para acá Elizabeth Pero por qué compraron Ese molcajetón Tan grandísimo Juanma Pues contéstale A ver Yo le echo Ahí está ya Paul 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 creo Paul o Paul De San Bernardino Bueno lo voy a echar con tecate Y después lo voy a pegar Ay caramba La testosterona Al rato con tanto camarón Y pulpo Y todo La adrenalina ¿Sí crees? Yo le he echado La sal y ajo Y cebolla Por eso Dijo Juanma Que son muchos camarones Tú échale todo No le hagas caso Él no sabe de cocinar Él nomás sabe cocinar Lego y cabeza Y es todo Si no es el fin de pie Pues aunque sea De ese polvo De ese polvo No es un frasquito ¿Y te acuerdas Al que nos dio a Paul? No ¿Qué andas comiendo Mari? A ver dime algo Dime algo Yo le voy a echar poquito Porque no digan Que son malas Pero mira nomás Las bolitas Que le échale más No Al rato no pueden comer Échale más Échale lo mío más Dile cuñado Las bolitas Que le echó nomás No pues Van a quedar ahí Enterrada Ya ves Échale más El cuñado A ver amigo Con tu manita fuerte Ven Ven No está en la mano Del detalle Sí ¿O así la llantes? Ya me la vamos a lavar Así No, no te la laves Es el sabor No, pero este aquí Van a quedar todos Del mismo y no Es el sabor agarroso Lleva de árbol Pero tampoco le voy a poner No, mi hija Pues entonces No va a ser Lo que debe de ser No, fíjale ajito Que sepa Bueno Esto no lleva ajo ¿No? No dijiste Es que ajo Es el de árbol Ay, pero con esa mano atravesada Mijo Cuando puedas poner eso Es esa miel Que la Esa miel A la tuya Marita, ¿sí que no la ha visto bien? No, es que la otra está muy grande Y casi no se puede moler con la otra Pura tierrita de mar Le voy a echar poquito de todo Y luego se sale muy De a tiro sin chile Tú echa la tachuela Lo que se atraviese ¿No te lo hemos escuchado? ¡Mamá, un hermano! Nomás le eché dos naranjas Nomás le eché dos naranjas Te dije que sí Me dijiste que no No, porque ya estaba aquí ¿Cómo vas? Ya, no, no Se va a estar apurando mi mamá Mira 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 Por no avisar Yo ya comí No ¿Cómo que no le avisamos Que no me iba a la tachería? Mamá No quiero No miro que estábamos Por si no le tomó Sí, sí, sí ¿Te gusta? Sí Hola, amigo ¿Estás aquí? Ven Pues ahora que llevas, mi hijo Mierda, vieja Digo, Juanma Son muchos camarones No, para eso es mañana La noche se acaban Como quiera, mañana no hay jale No No, vamos a ir a esta secoya par Me voy yo solo Con tal de no trabajar Me voy yo solo Lo voy a probar Ya pudo haber faltado sal Imagínate una michelada Está bien caliente No le faltó ¿Sabes qué? Me voy a comprar otro mocajete Un poco más chico que este Para cuando Que se puse aquí nomás Para nosotros Para usarlo Porque este está bien pesado Hasta para sacarlo No, yo como quiera Estoy fuerte Lo saco Pero ¿Ustedes? No, pues yo nomás Lo voy a ver Lo trae dentro de la gorda Y yo lo sacando ¿Qué dijo la gorda? A la gorda No me la molesten Déjala que se Le dije que le preguntara Porque estaba mandando un mensaje Le dije Pregúntale a qué hora Cierran el de las calabazas No, mi hija No vas a acabar Sí, ahorita Ahorita andas por tres Tú tranquila y nerviosa Mientras se concentra El limón con la cebolla Te va a poner Las viejitas Mira Va a beber un jornal Fue el hijo que iba a terminar Y que le toma Estas horas quietas Y solides Eso que no te vas a pagar ¿Qué es lo que? Ay, mija Me das una flojera verte Ay, caramba No me veas Híjole No le hagas caso No le hagas caso Para otra semana Que estoy aquí solo Sin tu hermano Así Ay, Mari No, yo solo soy feliz No necesito de nadie No, pero no Yo soy tu hermano Solito Ya se me hizo el corazón fuerte Fuerte ¿Cómo que solito? Y luego nosotros Uy, uy, uy Están en competencia Yo traigo dos teléfonos Y nadie me habla Ya los voy a cortar los dos Yo también Tengo dos teléfonos Ah, no, nomás Tengo uno Y nadie me habla Mija, acabas de encargar Los nuevos Ahí los tienes Mira, ¿dónde va a llegar el 16? Sí Lo he equivocado Es que como la gorda Es la que se ve Las contraseñas Y llego a cambiarlo Y se me pide Una contraseña Del TikTok O del Facebook O YouTube Me muero Mira nomás Súmame el tomate Bueno Todo Porque no tiene que quedar nada Creo que así va a ser mucho ¿Verdad? Échale Tú échale No, no va a ser mucho No, no lo sumamos Nomás No está en chino ¿Está en chino eso? No, güera Me falta ponerle chile de árbol No, no, no Chile, más chile serrano No, no No, no Necesito un banquito Te levanto Es que el mío que Deja, no, no Déjale No, la pobrecita Ves que anda de milagro Dame la cilantro Tantito La desacomodas Y olvídate La quiero yo Ya Este va nomás Así como guandajo Para que no le guste Se lo saque O sea, como a mí No me gusta tanto ¿A ti nomás te gusta Ir a las tiendas, mija? No, yo te he olvidado Mucho que no voy a las tiendas Es que he tenido Dos, tres semanas Bien ocupadas La agenda llena El hotel nomás Fui a comprar unos zapatos Porque los que tenía Para la boda No me quedaron Y antes de la boda Fui a cambiar zapatos Que no me quedaron Sí La gorda compró Como tres padres de zapatos Pues sí La gorda tiene papá y mamá Todavía No, tres padres de zapatos Para la boda El púrpulo Hice pedajitos grandes Era para que La gorda tiene papi Y tiene mami Echale, échale Sin miedo, mijo Echale Porque me los echo Con una cerveza Me los arreempujo Uy, precioso Mira, por eso No me quiero arrimar aquí Porque yo Cuando yo estoy No me voy a comer Todavía come y come Voy a probarlo de sal No puedo Voy a probarlo, eh Bien bueno Dice el patrón Echelos No, pues a veces Te quedó todo Sí Mira, me hace falta Más chilita Pero así lo voy a dejar No, yo como quiera Así lo voy a dejar Porque ya ves Oh, mira, María Acá te quedaron Más camarones Échalos No, no, no Esos son las samaras Perdón, yo voy a usar la decoración Mija, ahí están los tuyos Con esos o quieres más o menos Dime que así que la decoración va a volar Con esos tienes ¿Con esos tienes? Bueno ¿Tienes limón? Sí, limón Ahí quedó Y retírateme por qué Retírate porque se comen tus camarones ¿Qué le ibas a decir, güera? Estos limones están bien duros Pero tienen bien mucho jugo Retiarto jugo María, tú que tienes buenos ojos ¿Estás bien la dirección? No, mi poco sabe Yo miro 6.23 ¿Qué le ibas a decir, güera? ¿Qué le ibas a decir, qué le ibas a decir Claro, ahí Ay, se cuisite Mamá, qué delicia Tamara, si probaras esto, te encantará No le ruegues, Tamara, no le ruegues Cuando ella quiera, va a comer Buenísimo No andes de rogona Ay, si comieras el pulpo con sal, limón Y así como te comas el camarón Chamoy Chamoy Chamoy, ya está Chamoy Güera, quizá tu chiquera de aquí Sí, le va a caer del cúrpurni La ven mirada, güera No, es la caja de chocolates Ah Yo pensé que era una chiquera Pues Dios, ¿dónde trae chiquera esta mujer? ¿Es tu dinero tuyo? Shhh Ah 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 Súmeme la decoración, güera La decoración No, güera, allá no, allá no 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 ¿Cómo no me va a dar, mija? Claro que me va a dar Ya vete para allá, mija, porque te los van a acabar Te los van a acabar Pero Me lo dio Me lo dio con su mano, eh No me voy a dejar No, pues este tiene mucho para nosotros No, pues ya le no es No, mira, tampoco, güera Demás se lo va a llevar El sabazo y sangre Ay, ya metí esta jureza Mamá, no vayas a quitarle los de Samarita, eh A ver, mija No, 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 déjenla Déjenla, déjenla Esos camarancitos No, pues no lo estoy dejando Que metan la mano todavía, ma Pero eso le quieren quitar los de Samara ¿Ahora no le echaste chile? ¿Chile de cuál? Del De chile ¿Cómo pequeño? ¿Cómo señor? Sí Ahí se lo molé Sí Sí Fíjate, fíjate Fíjate ¿Qué cosa pasa? Échala toda, mija No No, es que no a todos les gusta Por eso lo voy a hacer acá Acá, si no, ahí le echara Y el que quiera que le ponga su pedacito de jaiba Y ahí quedó A la guardia le gusta esto, la jaiba ¿Qué es lo que yo te iba a decir? ¿Ya? ¿Qué piensan que me les falta? Le voy a echar un chorrito de aclamato Ahora nomás le puse 8 libras de camarones Y 3 pulpos Y ya estuvo Tenemos tostaditas de estas Tenemos chips Limpio Limpio Son muy ricos Este ya no la va a dar a mi niña Ay, yo no sé que aguanta Dije, no ¿Quieres zurdo? Sí, gracias Como con las manos derechas Ya falta la moneda A ver si puedo Como que se llenaron ¿Estamos preparando, comadre? ¿O qué? ¿Qué ya da? Sí No le dio nada Y acá allá abajo está más bueno Mira, mi cuña no va a comer Allá está sentada ¿Cómo que está sentada, güera? Güera Ándale Ándale, güera Ya están las tostadas Tíralos Están atrapando los dedos Muchísimas Ahí está la sal Porque acuérdense Que yo no le pongo mucha sal A la comida Por eso les digo Aquí está la sal Ahorita me traigo El barrilito ¿El barrilito? Es de Ese que trae Ferida Tengo otros También en azul o rojo Fer Estas vienen peladas Así vienen todas En la tienda Yo antes no la miraba Así venían con la liguita La que no fue yo No, estas son de Dijo la señora Nadie Yo pensé Que se la drogaban por eso Entonces aquí ahora cierran las calabazas Nadie sabe Y ahorita en cuanto comamos Los vamos a ir El que se comió El que comió, comió Y el que se quedó, se quedó Pues son las Cinco veintiséis En cuanto comamos El que está Se va Oh no Pues ahora pues Ahí lo voy a dejar Porque si no Me van a dejar Me van a dejar Me voy a quedar Ay de veras Fer No, como lo vamos a dejar Si por los niños vamos Patrón No se te olvide Llevarte la paca de billetes Bueno vamos a comprar Calabazas Vamos a comprar ¿Qué? Granadas o qué? Nada Nada ¿Lo vas a llevar otra vez? Sí Si tú dices Porque si no Nos va a cortar Como la otra vez Y ya para el día Ese día no sirve Ahora pues Voy a comer Porque me digan Voy a preguntar a mi compa A ver si tiene una grande Y si me la puede mandar Ok ¿Por correo? No Con los troques que vienen aquí Yo pensé que por correo ¿No vas a comer Eli? No Ay Guérale güera Que el que no coma Se va a quedar Dijeron No pues ya le dieron baja Medio molcajete Pues estás perdida mija Lo que no iba a comer Quíralo Nomás te zumba el diente Juanma Nomás los cachetitos De ardillita Sí Ándale güera Siérvete porque nos vamos Nos vamos señora Yo voy a comer Y me cambio Y nos vamos Pensé que a mí No me ibas a grabar Dije me voy a aprovechar Yo me cerrí tanto Ahorita como de voladita Porque te quedas mija No Música 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 Música